Neymar cambiando para Felipe Luis, se robó Juan Carlos Paredes, la hormiga y en el pase de Paredes lo busca Echner, Echner que va... ¡Lo brota en el palo! ¡Qué pelotazo de Echner Valencia! ¡Qué reliente el parante cuando estaba vencido Jefferson! ¡Gran subida de... para que llegue bien la pelota! Y en esta jugada, en la que el portero Jefferson tiene su palo donde por donde supuestamente no puede entrar la pelota la virtud de Echner Valencia, de encontrar ese camino tener la potencia para disparar...